seguro es un juego de estos party donde tendremos que adivinar o más bien demostrar que sabemos la respuesta a ciertas preguntas pero en unos intervalos como pues así para jugar a este seguro tenemos que poner el marcador en el pizarro marcador en el centro de la mesa cada jugador tiene aquí su nombre y luego hay tres casillas ahora entenderéis que son son bonus y el marcador de puntos iremos ganando puntos y la partida acabará cuando alguien llegue a 15 puntos que lógicamente habrá ganado cada jugador tendrá una de estas pizarrillas y luego hay una especial que es esta pizarra de dibujo que se dejan a un lado luego os cuento para qué vale y tendremos todos un rotulador es muy sencillo mezclamos las cartas y leemos la primera pregunta en este caso ferraris nuevos cuántos son de color rojo nos dice que es en porcentaje el porcentaje de ferraris nuevos son de color rojo ahora los jugadores en secreto tendrán que anotar un intervalo el valor mínimo por ejemplo yo creo que por lo menos el 50 por ciento voy a girar la impresión seguro que lo escribo al revés el 50 por ciento es rojo y el máximo pues el 75 por ciento y luego aquí tenemos que restar el intervalo simplemente para saber qué intervalo tenemos 75 menos 50 pues es un 25 por ciento de intervalo 25 por ciento esto solamente es para saber en qué intervalo estamos no hacía falta anotarlo se podría calcular pero bueno así ya nos queda escrito además si queremos usar algún bonus que ahora os cuento lo marcamos solamente uno por partida con uno de cada por partida es decir un máximo de tres en toda la partida cuando todo el mundo haya escrito el intervalo le damos la vuelta y comprobamos la respuesta nos dice 40 por ciento y nos explica un poco he fallado los que han fallado no obtienen puntos pero si hubiese puesto un intervalo distinto vamos a suponer que hubiese puesto entre un 30 por ciento y un 75 por ciento aquí lógicamente la diferencia es un 45 por ciento vale que ponerlo pues bien a ver si puedo escribirlo al revés creo que sí 45 por ciento vale he acertado pues de los que hemos acertado porque mi respuesta está en el intervalo válido obtenemos un punto aquí yo obtendría un punto el jugador que haya acertado y tenga el intervalo más pequeño más reducido se lleva tres puntos seguro que alguien puede decir bueno pues pongo un intervalo entre el 1 y el 99 por ciento y así acierto siempre y por lo menos un punto me llevo no porque de si todos los jugadores aciertan si todos aciertan si no no pero si todos aciertan la respuesta el que tenga el intervalo más grande no puntúa para evitar precisamente hacer eso pues ya está borramos esto y pasamos a la siguiente pregunta que en este caso vamos a ver sería el primer ipod cuánto costó con cuánto costaba en 2001 en dólares vale cuando está el primer ipod no lo sé lo mismo un valor mínimo un valor máximo el intervalo y luego lo resolvemos para qué sirven los bonus como digo uno por partida hay tres yo puedo poner aquí copiar a y tengo que poner el nombre de un jugador cuando resolvemos cuando enseñamos nuestras pizarras mi pizarra ya no es válida da igual lo que ponga voy a copiar la respuesta del jugador que está aquí por ejemplo si creo que alguien lo sabe seguro bueno pues lo copio tal cual de manera que evito que alguien ese jugador se lleve por ejemplo los tres puntos porque ya no va a ser el único como el que tenga el porcentaje más alto porque por lo menos estamos empatados dos no es una ría es un riesgo el copiar a alguien una vez que lo haya usado simplemente en mi tablilla marcador en mi jugador tacho lo de copiar porque ya no puedo volver a usar el segundo cambiar anoto el nombre de dos jugadores que no puedo ser yo y cuando revelamos esos dos jugadores intercambian sus sus pizarras de manera que estamos fastidiando a dos depende de cómo queramos usarlo lo mismo marcamos aquí y sólo podemos usar una vez y el último se va a doblar si estoy absolutamente seguro de mi respuesta y además creo que soy el que tiene el intervalo más pequeño bueno como queramos y estoy seguro marco esto tendría que poner aquí mi nombre o puedo marcarlo da igual solo una vez por partida y puntúo el doble si he obtenido tres puntos puntúo seis que me dará una ventaja muy larga si he obtenido un punto puntúo dos y si no he obtenido ninguno pues nada lo he desperdiciado y por supuesto marcamos aquí pues así vamos jugando y el primero que llegue a 15 habrá ganado por cierto no os he explicado para qué sirve la pizarra de dibujo simplemente es una pizarra auxiliar como si fuese un papel en blanco por si alguien quiere anotar algo por ejemplo aquí no tiene mucho sentido pero hay preguntas como cuántas letras tiene la palabra más larga entonces pues puedo pensar cuál es la palabra más larga la escribo y puedo contar sin que nadie me vea las letras para estar más seguro es una pizarra común que podemos pasarnos como si fuese un papel auxiliar ponemos a prueba con seguro